¡Bienvenido otra vez al canal Colubb Cotaseosa! ¿Quieres aprender español de una forma fácil, rápida y divertida? Pues, hoy quiero recomendarte un método fácil y efectivo para mejorar tu aprendizaje del español. ¡Leer en el idioma que estás estudiando! En esta nueva serie de vídeos, analizaremos los cuentos populares en español, en donde aprenderás un montón de expresiones y vocabulario práctico que podrás usar en tus propias conversaciones. ¡Pues bien, empezamos! El ratón en la cuba de vino Una vez, un ratón cae en la cuba de vino. Por allí pasa un gato. Él oye que el ratón hace mucho ruido en el vino y no puede salir. Entonces, el gato pregunta. ¿Por qué haces tanto ruido, ratoncito? Porque no puedo salir, contesta el ratón. ¿Qué vas a darme si te saco? Dice el astuto gato. Voy a darte todo lo que quieres. Entonces, dice el gato, prometes venir siempre cuando voy a llamarte. Te lo prometo y te lo juro, responde el ratón. Y el gato le ayuda a salir de la cuba de vino. Y el ratón regresa a su casita sano y salvo. Un día, el gato tiene mucha hambre. Va a la casita del ratón y dice. ¡Ratoncito, sal de tu agujero! ¡No lo haré! Grita el ratón. ¿Por qué? Se sorprende el gato. ¡Me lo has jurado! ¡Ay, gatito! No hay que creer las palabras de un borracho. Pues, nada más por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale a me gusta, compártelo o deja un comentario. Y no olvides suscribirte para no perder ningún nuevo episodio.